... El acta de la sesión número 79 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, la Secretaría dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa de la Ministra de Vivienda y Urbanismo por no poder asistir a la Comisión en atención a que en el mismo horario concurrirá la Comisión de Vivienda. Sin perjuicio a lo anterior, asistirá en su representación el arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, señor Ricardo Leñán. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, informando que se ha instruido a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para que remita el proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. Comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, remitiendo documento, revisión de los proyectos de ley que proponen modificaciones a la legislación sobre instalación de soportes de antenas y sistemas radiantes. Oficio de la Superintendencia del Medio Ambiente, por el cual informa que no se registra denuncia del señor Andrés Solner sobre recepción de residuos hospitalarios especiales categoría 3 por parte del relleno sanitario Santa Marta. En todo caso, se hace presente que actualmente se está llevando a cabo un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa Consorcio Santa Marta. Comunicación del Diputado Fernando Mesa, solicitando posponer audiencia fijada para el 20 de julio del presente de los académicos de la Universidad de la Frontera, doctores Ismael Tolosa, Rubén Carrillo y Nelson Orgeada para el miércoles 3 de agosto del año en curso. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Diputado Pérez tiene la palabra. Podríamos tener copia del punto número 3 relativo a la Biblioteca Nacional, respecto a los proyectos que hablan sobre el mismo tema. ¿Es posible tener una copia ahora, para que al menos pueda correr dentro de los parlamentarios? Sí. Pero ¿es posible tener una copia para que pueda circular? Ok, así será, diputado. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias. Solamente plantearle, presidente, dentro del calendario que teníamos establecido como comisión para ir viendo las mociones parlamentarias, respecto de un proyecto que es de fácil despacho respecto del sistema de transporte de minerales, que sea sometido a parte del sistema de evaluación ambiental, que no sea una cosa anexa o por fuera, que es un proyecto que ya está en esta comisión y que podríamos, como es un proyecto rápido, no es un proyecto de gran articulado, poder ir avanzando, no a la vuelta de, tratar de verlo a la vuelta de la semana distrital o el mes de agosto, digamos, someterlo y darle un fácil despacho, creo, porque no es... Eso quería plantearle, presidente. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Yo no sé si es problema o no, que la sala aprobó la avenida del proyecto de Isla de Pascua, que fue que se nos solicitó la semana pasada. Y eso, para ser súper coherente, deberíamos abordarlo la próxima semana, por lo mismo. Ahora, ahora bien, lo que yo le decía a la diputada es que quizá, como también hay otras iniciativas de ley nuestras, pudiéramos ir generando algún espacio, a lo mejor mirando dos proyectos y si es de fácil despacho, a lo mejor lo ponemos en una tabla de fácil despacho, pero lo que no sé es cuál es el articulado que tiene, cuántos, y yo sugiero, Lopoldo, que lo podamos revisar en conjunto, ver cuántos son los artículos, y si efectivamente está en esa categoría, ponemos fácil despacho y lo podemos pronunciarnos al respecto, siempre y cuando la Secretaría me dé la constancia de que ese proyecto está acá. Yo tiendo a pensar que sí, pero me gustaría igual certificarlo. Diputado. Incluso, más, este proyecto nace por el hecho de que se realizó una comisión investigadora que perseguía, digamos, ver las responsabilidades políticas de carácter histórico, iría, respecto al tema de contaminación de Antofagasta, y una de las conclusiones, o la fundamental, tenía que ver justamente con el traslado desde los centros mineros hacia los puntos de embarque, como pasa por el centro de la ciudad, y de ahí nace el tema de incorporar el tema del transporte, al menos de minerales, dentro del sistema de evaluación de minerales, que hoy día no está considerado. Diputado, es más, yo, para que usted también le pueda transmitir a la diputada, que yo sé que ella estaba preocupada con este tema, es que yo inclusive estoy en disposición, veamos, organicémonos, inclusive de hacer, si es de fácil despacho, podemos hacer esta transición de la comisión en Antofagasta. Yo expreso desde ya mi disposición de poder participar, y quizás si con usted, veamos un número, y pudiéramos despacharlo inmediatamente a Antofagasta. Pero, de acuerdo, sí, yo entiendo todos los temas reglamentarios, pero al menos le quiero decir que la voluntad, al menos personal mía, está de abordar ese proyecto y de poder hacerlo donde corresponde. Perdón, presidente, pero un poco para cerrar el tema. Yo creo que no es solamente, yo di el tema de la investigadora de Antofagasta, porque ahí realmente se puso en relieve el tema del transporte, ahora esto puede ocurrir en, o sea, yo creo que desplazarse a Antofagasta lo encuentro en oficioso, porque al menos a una autoridad tendremos que invitar ahí que sea la responsable del tema para poder escuchar, digamos, la opinión del Ejecutivo respecto a una iniciativa de esta naturaleza, dado que es fundamentalmente apunta a los concentrados de cobre, que es el gran tema que tenemos en la zona norte del país, no solo en Antofagasta. Es por eso. Gracias. Perfecto. Usted, yo sé, en un punto aparte, para poder citar comisiones fuera de acá, de Valparaíso, tiene que haber un acuerdo de la comisión, pero además yo sé que hay que garantizar un quórum. ¿El mismo quórum? No es garantizar un quórum, tiene que tener un quórum de mayoría absoluta de los integrantes de la comisión, es decir, siete. ¿Para qué? Para autorizar la sesión fuera de la Cámara. ¿Para autorizar? Sí. Ok. Pero para constituirse allá necesitan... Los mismos cuatro. Los cuatro. Ok. Perfecto. Si no hubieran varios, pasaríamos a la orden del día, en donde la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley de origen de una moción de las diputadas Maya, Molina y Vallejo, los diputados Mesa, Morales, Pérez Lassen, Sandoval, Urizar y Vallespin, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos de instalación de antena emisora y transmisora de servicios de telecomunicaciones. Boletín 1046-12. Para estos efectos han sido invitados y se encuentran presentes en representación de la ministra de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto Ricardo Leñán, el subsecretario de telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, director ejecutivo de Servicios de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil, Atelmo, señor Guillermo Piquering, acompañado de Jorge Pessoa, Sergio Sobrado, de la Universidad de Concepción, Juan Pablo Moreno, asesor de Atelmo, y Felipe Simónson, de la Gerencia de Regulación de Entel. Los vamos a hacer pasar ahora, pero lo que sí vamos a solicitar es que la gente de Atelmo pueda exponer primero, porque ellos tienen que ir a vivienda también, por el mismo tema, así que ese va a ser el orden. Que puedan pasar, por favor. Quisiera, diputados, por favor, quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados para abordar la orden del día, para los diputados que siguen integrando, para abordar el boletín 10.436-12. La señora ministra de Vivienda se ha excusado, puesto que está precisamente en la Comisión de Vivienda expresando su opinión respecto de iniciativas que hice en relación con este mismo tema. Y adicionalmente, como se está tratando este tema en la Comisión de Vivienda, los personeros de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil nos han solicitado poder exponer primero y posteriormente ellos tienen que trasladarse a la otra comisión. Así es que les daríamos la posibilidad, entiendo a Guillermo Píquerín, que viene en representación de Atelmo, para que pudiera exponer cuál es la visión de la asociación en torno a este proyecto de ley. No sé si, Guillermo, tú tienes una exposición o... ¿Está cargada? ¿Para que la puedan manejar ahí, por favor? Ya, ok. Entonces, para que puedan manejar ahí la presentación. Y le damos la palabra a Guillermo Píquerín. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por habernos invitado, por esta disposición a escuchar nuestros puntos de vista. Conocemos el proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión y con toda franqueza tenemos una gran preocupación en relación a las disposiciones que contemplan, en particular en cuanto a someter el parque de torres y antenas de telecomunicaciones a estudio de impacto ambiental. Chile ha tenido en los últimos años un desarrollo muy notable en el sector telecomunicaciones. Si uno mira los índices de penetración de banda ancha, fija y móvil, se encuentra claramente de que este país, en periodos relativamente breves de tiempo, ha logrado ocupar el primer puesto en los países de América Latina en cuanto a coberturas de banda ancha, no solo fija, sino también móvil. Y también en cobertura de servicios móviles. Más del 50% del parque de teléfonos hoy día son teléfonos inteligentes, lo cual permite el acceso a una serie de beneficios para las personas que cambian su vida desde el punto de vista de su seguridad, desde el punto de vista de su forma de trabajar. La telemedicina, por ejemplo, no se podría desarrollar si no fuera a través del desarrollo de las telecomunicaciones. Hay sectores y zonas del país que no tienen apoyo de especialistas médicos y gracias a las telecomunicaciones eso está siendo posible y va a ser todavía mucho más posible. La introducción en Chile de 4G va a permitir navegar, es decir, subir contenido y bajar contenido a velocidades muy superiores a las anteriores. Y en el caso de las velocidades de internet, cifras públicas recién publicadas, Chile ocupa el primer lugar de América Latina y tercero en el continente en cuanto a velocidades solo superadas por Estados Unidos y Canadá. Este ha sido un enorme esfuerzo, que no solamente se ha concentrado en zonas urbanas y de alto poder adquisitivo. La telefonía móvil y los servicios de telecomunicaciones en Chile son masivos. Y, por ejemplo, a raíz de las condiciones de borde, las licitaciones de espectro, hay localidades rurales, 1.900 localidades rurales que van a ser atendidas con servicios de telecomunicaciones móviles y que son parte de los procesos de licitación del espectro. Y así como eso puedo referirme a una serie de actividades que se desarrollan hoy día en parte importante gracias al desarrollo de los servicios de telecomunicación. Pero, y por eso es que, perdón, una cosa previa. La actual ley de antenas de telecomunicaciones o de torres de telecomunicaciones contempla, además, norma exigente a la hora de instalación de antenas de telecomunicaciones en parques nacionales o en sitios turísticos o arqueológicos. De manera, entonces, que someter todas las estructuras y antenas a lo que significa el estudio de impacto ambiental, que, porque además la ley de antenas contempla procesos de participación ciudadana, generaría un retraso masivo de la introducción de tecnologías 4G, por ejemplo, que están a punto de implementarse, y el desarrollo de las telecomunicaciones en general. Nosotros tenemos una de las leyes más exigentes del mundo en esta materia, en la instalación de torres de telecomunicaciones. Y también tenemos una norma de emisión basada en el principio preventivo, una de las más exigentes del mundo también en la materia. En ese contexto, nosotros le pedimos a la Universidad de Concepción que hiciera un estudio comparativo de las normas de emisión y de las normas que regulan la instalación de antenas móviles en todos los países latinoamericanos y en los países de la OCDE. Y yo le quería pedir, señor Presidente, su autorización brevemente para que los académicos de la Universidad de Concepción pudieran dar, digamos, la información para ver cómo está la legislación chilena en esta materia en relación a los otros países. Porque más que lo diga la industria, que siempre va a ser una parte interesada, es importante que lo señale una universidad prestigiada o prestigiosa como la Universidad de Concepción, que hizo un trabajo tremendo. Yo quiero dejar una copia de este trabajo a disposición de la comisión, donde está el análisis comparativo de las normas. Entonces, no sé si le puedo, señor Presidente, dar la palabra. Yo no tengo inconveniente, pero ¿cuánto duraría esa exposición? Un de los más de 10 minutos. Ya, máximo de 10 minutos. Porque además quiero informar que, dado que tuvimos un desplazamiento de la comisión, tenemos sesión hasta las 5. Entonces, seguramente voy a pedir prorrogar un poco, pero quisiera que pudiéramos avanzar rápidamente. Le doy la palabra por un máximo de 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, profesor. Soy de la Universidad de Concepción y de los profesores de Concepción. El trabajo, como bien mencionado en el gobierno, tiene como objetivo comparar las normativas chilenas con las normativas internacionales. De países que la opten, que tenían los corredores principales, y también en el contexto sumoamericano. A modo resumen de qué es lo que el estudio arrojó, me puedo dar las siguientes preguntas. En primer lugar, que la normativa en el mundo tiende a ser homogénica. Es decir, que no hayan casos en general particulares a situaciones. Se supone que la idea es que la tendencia sea a tener una normativa que sea única y que no presente casos especiales de ningún tipo. Además, la tendencia mundial es que la ciudadanía participe en el proceso de instalación, como se está haciendo acá en Chile. Otra cosa que tiene como tendencia mundial y que no se ha visto en la legislatura nacional es el incentivar las tecnologías que buscan emitir a baja potencia. Se incentiva, por otro lado, la colocalización y el compartir infraestructura. Hay una preocupación por la estética y el cuidado por las zonas patrimoniales y además las zonas ambientales. Este es un tema dinámico, la legislatura, la normativa se está actualizando frecuentemente y dos cosas muy importantes es que se busca en general generar políticas públicas y se busca planificar el desarrollo de la infraestructura en los países referentes de la OCDE. No se trata de instalar una antena aquí, otra antena acá, sino que se trata de hacer un despliegue planificado a la infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos como áreas de estudio acá? Vimos básicamente cuatro zonas grandes. Uno era salud y exposición a radiación no ionizante, la otra era participación ciudadana, la otra era tramitación e instalación y la otra es urbanismo. Y los subpuntos son emisiones, restricciones de altura, mecanismos de consulta ciudadana, etc. Son los que están detallados ahí que ustedes lo pueden mirar en el informe. ¿Qué es lo que obtuvimos con esto? Nosotros rankeamos la legislación en todos esos países que están ahí. Y de acuerdo al número de restricciones y al grado de restricciones que se obtuvieron en cada una de las categorías, Chile obtenía el puntaje más alto. En cuanto al número de restricciones que se imponían a la instalación, a la tramitación e instalación de antenas. Además de eso, y en particular que es lo que todo el mundo conoce, Chile tiene una normativa de instalación de antenas, y ahí está mostrado el gráfico en cuanto a la densidad de potencia electromagnética, cuanto a la radiación que se puede emitir al ambiente, que es de las más estrictas del mundo. Si miran a la derecha los numeritos, Chile está en el tercer lugar de las más restrictivas del mundo, donde las dos más restrictivas a nivel mundial son Luxemburgo y Suiza. Eso hace que, si yo limito la emisión de potencia que yo puedo tener en el ambiente, yo requiero una mayor infraestructura. Entonces, por ahí, el principio de precaución, que es el que se aplica a la legislación nacional, también me genera esta suerte de compromiso a la hora de necesitar más antenas para poder generar mayor cobertura, o cobertura al 100% que es lo que normalmente buscan las compañías de telecomunicaciones. Ahora, dentro de las restricciones que nosotros observamos en la legislación mundial, tenemos que existen zonas sensibles, hay definiciones de zonas sensibles, pero no en todos los países del mundo. Zonas sensibles, les recuerdo, que son los hospitales, las salas cunas, etc. Esas zonas sensibles, por ejemplo, en países referentes, como Japón, como Reino Unido, no existen. En otras partes son opcionales y dependen de la municipalidad. Y hay otros lugares, principalmente los que están ahí, como Chile, Luxemburgo, Grecia, donde prima el principio de precaución, donde esas zonas sensibles se definen. Algo interesante que encontramos es que en Reino Unido, esas restricciones se eliminaron, mirando el avance tecnológico. Además, en Chile se presenta una dualidad de restricciones, de poner restricciones tanto de potencia como de proximidad, de distancia entre la estructura y entre zonas sensibles y otros lugares. Y eso es, de nuevo, bien particular a países donde prima el principio de precaución. En general, mecanismos de oposición y fiscalización ciudadana se dan en la normativa internacional y podemos hacer una taxonomía de cuatro grandes grupos. Argumentos técnicos, por ejemplo, densidad de potencia, argumentos jurídicos, ley de protección ambiental, que siempre es un caso aparte, y que se refiere a zonas, zonas de alta belleza, como por ejemplo, no sé, ustedes pueden pensar en Gran Cañón en Estados Unidos, las cataratas de Niágara, en Canadá, etcétera. Esas tienen, igual que la legislación chilena, tienen su punto aparte. También hay argumentos de salud y argumentos jurídicos. Además de eso, vimos que en general la legislación, como les había anticipado, incentiva a colocalizar la antena. Y en particular se hace obligatorio, tanto en Alemania como Australia y Chile. Y en Alemania son bastante más progresivos en ese aspecto. Y obligan no solamente a compartir la infraestructura, sino que también la obligan a compartir la antena, el cable y la red de acceso. Y en particular, y esto es muy interesante, más que la definición de zonas preferentes de instalación de antenas, como se busca acá, se privilegia instalar infraestructura de telecomunicaciones en la infraestructura pública. Llámese postes de alumbrado, llámese puente, etcétera. Eso es lo que se busca. Principalmente lo que se busca también es armonizar las antenas con el ambiente en el que están. Y esa armonización no es una situación particular como en Chile, que se busca armonizar o camuflar la antena, o si la empresa o la Junta de Vecinos le estima conveniente, mitigar la obra. Esto en la legislación mundial es simplemente armonizar. Se privilegia la estética. Y, bueno, los requerimientos de instalación que hemos visto en la legislación internacional son los típicos, dirección de obras, planos de instalación, etcétera. No hemos visto nada parecido a lo que es estudios de impacto ambiental en la legislación internacional, salvo en zonas particulares, que sean zonas patrimoniales, zonas de extrema belleza, como lo clarifica la ley. Salvo en esos casos, ahí se solicita y son más rigurosas las normas de instalación. Pero además lo que se busca es incentivar a las compañías a desplegar infraestructura, generando procedimientos expeditos de instalación y dando fast track para esas mismas tecnologías, que son aquellas que generan bajo impacto, tanto estético como de radiación. Y como conclusión a esto, la legislación chilena tiene particularidades, como por ejemplo que está esta dicotomía a la hora de instalar una antena de que uno puede o hacer compensaciones a la comunidad o bien armonizar la antena, que son cosas que en el mundo no se ven. Y además que tenemos las tendencias que ya había mencionado antes, como que existe una normativa homogénea, que se busca colocalizar y compartir infraestructura, y que en general hay gran preocupación por la estética y por cuidar zonas patrimoniales. Pero no hemos visto nada del tipo de impacto ambiental. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más sobre este punto. Solo para terminar, nosotros encargamos este estudio a una universidad prestigiada en el país. No existía un estudio comparativo de normas internacionales en la materia. Había, de repente, aparecía un artículo por aquí, otro por allá, una estadística. Aquí se hizo un barrido de todos los países de la OCDE y de todos los países latinoamericanos. Y como aquí ha demostrado, lamentablemente ha sido muy poco el tiempo para exponer. El contenido y el desarrollo de las afirmaciones que hizo el profesor están en el informe, con citas, con antecedentes concretos y objetivos de las normas. La conclusión es que las normas sobre emisiones, en el caso chileno, son de las cinco más exigentes del mundo. Y en el caso de requisitos de instalación, léase distanciamientos, alturas, participación ciudadana, exigencias jurídicas, etcétera, también es una de las normas más exigentes del mundo. Un punto para terminar que sería importante favorecer, tiene dos letras, la letra A y la letra B, por decirlo así. Uno, la facilitación de instalación de infraestructura en infraestructura pública, que muchas veces eso podría ahorrar discusiones de instalación de infraestructura en terrenos privados. Y segundo, una norma que en la actual ley de antena es facultativa para los municipios, dice, podrán indicar zonas preferentes. Y sería el ideal que no fuera facultativa, sino que fuera obligatorio. Porque es la combinación de esas dos normas, más una adecuada gestión. Nosotros hicimos, señor presidente, un barrido de las noticias de prensa han publicado sobre conflictos con antena. Yo entiendo que hay uno de Aguasanta que se planteó en esta comisión y en la comisión de vivienda que tiene que ver con el instalador, que no es una empresa de telecomunicaciones móviles, sino que es American Tower, que es un operador de infraestructura, y cuya instalación está totalmente detenida, a pesar de que cuenta con todos los permisos, porque la empresa decidió ponerse de acuerdo con la comunidad. Hicimos un barrido de los conflictos que existen después de la dictación de la ley versus los que existían previamente a la dictación de la ley, que eran muchos y todos los días. Ha disminuido en forma significativa el número, no digo que no los haya, pero ha disminuido en forma significativa la existencia de conflictos con la comunidad después de la dictación de la ley. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor Piquering, presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil. Presidente. Ya, presidente. Entonces, bueno, darle la palabra al subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Oicalaf. Son las cuatro y media. Nosotros, perdón, se presentan en la vivienda, porque le dieron a las dos comisiones. Sí, dale las gracias. Y si es posible que el estudio... ¿Está acá? ¿Y en digital lo tendrán, no? Si es posible, enviarlos a la comisión para poder reenviarlos a los colegas. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí. Subsecretario. Bueno, por su intermedio, presidente, agradecer también la invitación. Solo mencionar que yo también estoy presente en la comisión de viviendas, pero privilegio esta comisión porque yo siento que este es un tema importante, porque efectivamente el proyecto es muy cortito, pero tiene mucha más significación de lo que parece ese solo articulado. Y yo quiero hacer solo una referencia, solo de la simple lectura del proyecto, y no es por criticar el proyecto en sí, sino que de la simple lectura, que dice que se quiere incorporar en este sistema de impacto ambiental, que ya entendemos que tiene toda una significación, un objetivo, tiene una lógica, lo estudio de impacto ambiental, a toda la instalación de proyectos de antenas, emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil en zonas urbanas o rurales. Primero, desde el punto de vista técnico, no existen servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil, como concepto técnico legal. En Chile, en la Ley General de Telecomunicaciones habla de servicios públicos, y dentro de los servicios públicos, uno puede ser de datos o de voz. Es decir, cuando hablamos de telefonía móvil, hoy día hablamos por teléfono, navegamos por internet, porque son varias concesiones. Puede ser solo voz o solo datos o un concepto híbrido. Por tanto, si quisiéramos abordar, desde el punto de vista legislativo, a las antenas celulares, tendríamos que modificar el término que se aplica. Pero ahí es donde está el otro problema. Porque si nosotros hablamos de restringir los servicios de telecomunicaciones, servicios públicos, no tan solo está afectando a las antenas celulares, sino que a cualquier otro servicio, como por ejemplo, hay servicios públicos de transmisión de radio, radiodifusión, o servicios de televisión abierta, o televisión... Y otras antenas que hoy día tienen el mismo objetivo, porque al final, lo que yo siento, que el estudio de impacto ambiental dice relación tanto con la preocupación de las emisiones, como también probablemente con el entorno donde se están instalando. Yo creo que ese es el objetivo del que generó el proyecto de ley. Y hay que pensar que las comunicaciones hoy día en Chile están creciendo. Hoy día Chile es el país mejor conectado de Latinoamérica, donde tenemos una tasa de penetración de 76 de cada 100 personas hoy día se pueden conectar a Internet. Hace dos años, estamos hablando de este gobierno, hemos crecido en un 45% esta penetración de acceso a Internet. Es decir, hay un cruce vertiginoso de personas que hoy día están demandando el acceso a las comunicaciones como incluso un servicio básico o como un derecho humano. Bueno, donde hay una política pública también del gobierno de dar conectividad principalmente a zonas rurales, zonas extremas, donde no ha existido ningún servicio de comunicación para que las personas se conecten. Por ejemplo, recientemente vengo de Punta Arena, donde conectamos un lugar que se llama Villarra Noval, que era una zona entre dos grandes ciudades donde se generaban accidentes. También estuvimos en la región de la Araucanía, en Lonquimay, en Troye y en otros sectores. Es decir, y hay un proyecto donde se van a conectar 1.281 localidades. Si esta ley saliera tal como está establecido, con la lógica que está establecido, esas 1.281 localidades tendrían graves problemas de conectividad porque, en definitiva, la sola instalación de una antena, si tuviera, y hacer todo este estudio de impacto ambiental para determinar objetivos que son de una lógica de prudencia, afectarían el desarrollo de las telecomunicaciones porque encarecerían los proyectos, lo harían mucho más extenso en el tiempo la instalación de este tipo de servicios. Y, en definitiva, y solo desde la opinión del Ejecutivo, no tiene mayor sentido porque la preocupación que podría tener este tipo de proyectos ya está abordado, tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde habla de las antenas, también está abordado por medio ambiente, porque es medio ambiente hoy día el organismo que tiene que definir las emisiones. Y, desde el punto de vista de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, también, porque nosotros también tenemos un rol, por ejemplo, de verificar las emisiones que hace la antena, y en la ley se menciona, incluso, una figura que se denomina zona saturada de emisiones radioeléctricas, que es, si en un sector específico se excede la cantidad de emisiones por la cantidad de antenas que existe, esa zona puede ser declarada saturada, y, por tanto, no se puede instalar más emisiones. Pero, hasta el día de hoy, no hay ninguna zona declarada como saturada de emisiones. ¿Por qué? Porque ninguna ha sumado la cantidad de emisiones necesaria para paralizar esa zona. A diferencia de lo que otro ocurre, existen las zonas saturadas de infraestructura, que es la suma de torres, de soporte, que sí, la subtela ha declarado zonas saturadas de infraestructura, de tal forma que no se instalen nuevos postes o torres, sino que se colocalicen, pero es un tema urbanístico, y no es un tema de salud, por decirlo así. Entonces, nosotros creemos, respetuosamente, que este proyecto no sería positivo para el objetivo que se está logrando, que esto está resguardado tanto en la Ley General de Telecomunicaciones, en la Ley General de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a la instalación, en cuanto a la emisión, como lo mencionábamos, Chile, como no existen normas técnicas, o sea, perdón, informes científicos que acrediten a nivel mundial, porque esto no solamente ocurre aquí en Chile, este tema de las emisiones es transversal, no existen estudios concluyentes que digan que afectan a la salud, como tampoco hay estudios concluyentes que dicen que no afecta a la salud, se aplica en Chile el principio precautorio que establecer las normas de todo el mundo, de los países más desarrollados, las menores normas de emisión, y Chile está dentro de esos cinco países con menor norma de medición. Es decir, si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, desde el punto de vista de las normas de emisión, Estados Unidos tiene mayores tasas de tolerancia a las emisiones de antenas que en Chile. En Chile, por ejemplo, se le dice 10 microwatts si están al lado de centros sensibles, o 100 si son tradicionales antenas normales. En Estados Unidos se multiplica por 10 esa cantidad de tolerancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros apuntamos a que el estudio de impacto ambiental tiene como objetivo verificar el tema de la normativa de emisión, eso está sobreguardado. Cada vez que, por ejemplo, la subsecretaría hace las recepciones de obra de las antenas, hace emisión efectiva, y cada vez que hay zonas de antenas paralelas también lo realiza. Por tanto, se da cumplimiento a ese objetivo. Si se está pensando de que estas antenas se tienen que hacer un estudio de impacto ambiental por un tema, no sé, de la naturaleza o por el efecto urbanístico, ya la ley general de telecomunicación, o sea, la ley de vivienda y urbanismo establece regulación de saturación, establece zonas preferentes que también se pueden definir por los municipios, que es la discusión que existía si es obligatorio o no. Entonces, en definitiva, y solo para dar la opinión del ejecutivo desde el punto de vista de mi rol como desarrollador de las telecomunicaciones de forma armoniosa, siempre cuidando la defensa de los usuarios de telecomunicaciones y obviamente el entorno, creemos que esta normativa tal como está redactada o a pesar de que se modifique para el efecto que nosotros le decimos desde el punto de vista técnico, podría ser más perjudicial desde el punto de vista del desarrollo de las telecomunicaciones y no estaría cumpliendo el objetivo que se estaría buscando intrínsecamente con el proyecto. Gracias, subsecretario. Yo no sé, ¿los escuchamos a todos? Sí, y después hacemos las consultas. También está el director. Subsecretario, pero usted va a participar en toda la sesión, ¿no? Quisiéramos darle la palabra al director ejecutivo del SEA, señor Jorge Troncoso. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. No identifico dónde está F5, F5, F5. Sí, ¿dónde está? Ah, está bien escondida. Acá está, mira, acá está, aparece, acá está, aparece. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí la escube. Bueno, vamos a hacer una presentación bien breve, a través de la cual vamos a tratar de sintetizar nuestra opinión respecto de lo que es este proyecto de incorporación de una nueva tipología al artículo 10 de la ley de medio ambiente y que se refiere a las antenas de telefonía celular. Primero, a modo de contexto general y a modo también de recordatorio, el artículo 10 de nuestra ley sobre bases generales del medio ambiente contempla el listado taxativo de proyectos que deben someterse obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental en virtud de que generan ciertas afectaciones o impactos ambientales y ahí están tipificadas todas las tipologías de proyectos que en la actualidad se evalúan. en ese marco y en particular en el artículo 10 de la ley como ya se ha constatado la instalación de antenas de telefonía celular o la instalación de torres soporte de antenas no se encuentran en tales proyectos o actividades. La mayoría de los proyectos o actividades de esta tipología en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental se han evaluado a partir de una letra en particular que está establecida en el artículo 11 y en el artículo 3 del reglamento que es la letra P o en su efecto por un ingreso voluntario es decir nosotros hemos evaluado este tipo de proyectos en el marco de los procesos de evaluación ambiental en particular en lo que dice relación con la letra P que está establecida en el artículo 11 que se refiere a ejecución de obras programas o actividades en parques nacionales o en monumentos naturales reservas de zonas vírgenes etcétera es decir en este tipo de áreas que cuentan con alguna categoría de protección se han evaluado antenas de telefonía celular precisamente porque esta letra está orientada a que se desarrollen actividades dentro de áreas protegidas y deben necesariamente estar obligadas a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y en ese contexto entonces es importante hacer mención a que en el CEIA se han evaluado antenas de telefonía no muchas pero si hay algunas experiencias también es importante destacar el hecho de que a la fecha no existe en Chile una norma de calidad ambiental o una norma de emisión que regule específicamente de esta materia sin perjuicio de aquello mediante resolución 1025 del año 2012 el Ministerio del Medio Ambiente ha iniciado un proceso de elaboración de una norma de emisión de ondas electromagnéticas asociadas a equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones esta es una disposición y una medida que quedó establecida en el contexto de la de la tramitación de la ley de antenas que se hizo ya hace algún tiempo atrás mostrarles de manera muy sintética cuáles son los proyectos que nosotros hemos evaluado la mayoría de estos proyectos han sido evaluados dentro de áreas que cuentan con alguna categoría de conservación si uno revisa a lo largo del país en la región de Arica y Parinacota hay tres proyectos de estas características evaluados en la región de Atarapacá tenemos uno en Atacama también tenemos uno en la región de Coquimbo hay dos proyectos evaluados en la región metropolitana existe uno en la región del Bío Bío tenemos dos proyectos de estas características en Araucanía tenemos otros dos en los ríos también existen dos de estas tipologías evaluadas en el sistema en la región de los lagos tenemos tres antenas de telefonía celular que han sido evaluadas y en la región de Aysén por último tenemos dos de estas tipologías porque es importante mencionar esto porque efectivamente existe una experiencia en el marco de la evaluación ambiental de proyectos de inversión en el sistema de evaluación de impacto ambiental que ha evaluado esta tipología de proyectos pero sí la característica importante es que la mayoría de estos proyectos han sido evaluados en áreas que cuentan con algún nivel de protección y con un objeto de protección en particular pero también es importante recoger la experiencia que se ha hecho sobre ese particular y por eso el interés también de mostrarse ¿cuáles han sido los principales aspectos considerados en esta evaluación? bueno primero se han abordado temas asociados con pérdida de suelo y posible afectación de flora y fauna en categoría de conservación recordemos que estas evaluaciones están en el marco de algunas áreas de protección y por lo tanto uno de los atributos importantes en estas áreas a considerar en la evaluación tiene que ver con estas componentes ambientales se ha evaluado el impacto en relación con el objeto de protección del área colocada bajo protección oficial la mayoría de estas áreas tienen un objeto en particular de protección que puede estar relacionado con fauna flora componentes paisajísticos u otros también se han evaluado lo asociado a emisiones atmosféricas difusas de material particulado emisiones de ruido uso de maquinaria y emisiones de residuos líquidos y sólidos domiciliarios obviamente conservando las distancias estos proyectos son bastante de una intervención bastante reducida en general no más allá de 10 por 10 metros es decir es un área o una superficie muy limitada de intervención se han evaluado impactos en el valor paisajístico cuando efectivamente se constata que el relieve destaca en altura en estas zonas y sobre este se instala una antena y en ese sentido entonces se han propuesto medidas tendientes a mitigar esa afectación sobre el paisaje también es posible que algunos proyectos se ubiquen en cerros emblemáticos de valor histórico de valor cultural de valor patrimonial en los que se interviene algún tipo de patrimonio arqueológico y en ese sentido también es importante la evolución que se ha hecho ha habido en el marco de estos procesos de evaluación un descarte de afectación sobre comunidades indígenas cercanas al proyecto que también es una cuestión bien relevante de evaluar en esta tipología de proyectos y respecto al eventual riesgo a la salud que es una de las cuestiones importantes que se discuten en el marco de estos proyectos provocados por la emisión de ondas electromagnéticas los proyectos deben dar cumplimiento a un límite de densidad de potencia establecido en una resolución específica que es la 3103 de fecha 12 de junio de la subsecretaría de telecomunicaciones a modo de síntesis todos los proyectos que han ingresado han sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental a través del documento más sencillo que es una declaración de impacto ambiental en tanto los impactos de estos proyectos de la construcción de las obras de las actividades son de una consideración bastante reducida en términos de la distribución del espacio y de los impactos que se generan en el entorno inmediato ninguno de los proyectos que nosotros hemos evaluado genera impactos significativos por lo específico y puntual de la intervención por otro lado también se interviene una superficie muy delimitada que no abarca más allá de los 10 por 10 metros por lo que aún en los casos en que el proyecto pueda emplazarse en áreas protegidas o en territorios con valor ambiental se ha considerado o se ha concluido que los efectos no resultan significativos ¿cuál es el escenario actual de proyectos de antena de comunicación y este yo creo que es un dato bien importante que hemos recogido en la actualidad existen aproximadamente 10.000 torres en el país sobre las cuales se pueden instalar muchos grupos de antena obviamente las antenas de telefonía celular y aquí los más especialistas nos pueden corregir se instalan sobre las torres y ese es un aspecto bien también relevante por un lado tenemos las torres y por otro lado tenemos las antenas que se instalan sobre estas torres entonces nosotros hicimos un trabajo de recopilación de algunos antecedentes y nos encontramos con que entre abril del año 1997 cuando entra a operar en régimen el sistema de evaluación de impacto ambiental hasta julio del 2016 nosotros registramos un total de 22.915 proyectos de inversión que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental ese es el universo de proyectos que nosotros tenemos en la actualidad ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental y tramitados independientemente de que hayan sido calificados favorables o desfavorablemente pero ese es el universo de proyectos que han ingresado al CEIA por otro lado existe un estimado de entre 26.000 a 36.000 antenas instaladas en la actualidad sobre estas 10.000 torres que se encuentran operativas ¿qué es lo importante de este antecedente? si nosotros tratamos de contrastar estas 10.000 torres que actualmente están operativas versus los proyectos que nosotros hemos evaluado la verdad es que nos encontramos con que si en un escenario hipotético hubiésemos evaluado las torres de telefonía el universo de proyectos evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental respecto de la telefonía nos alcanzaría aproximadamente a un 48 o 50% de la totalidad de los proyectos que nosotros hubiésemos evaluado a esta fecha por lo tanto es un dato bien importante de considerar en general por otra parte es muy difícil de acuerdo a los antecedentes que hemos recogido poder establecer una tasa de crecimiento anual de esta tipología de proyectos pues se trata obviamente de un fenómeno altamente dinámico que está ciertamente sujeto a ciertas condiciones de mercado a modo de ejemplo solamente mostrarle lo que en la actualidad opera en la región metropolitana y aquí tenemos una gráfica en donde están todas las instalaciones de telefonía celular que existen entonces eso a nosotros nos pone en una situación bien compleja en el sentido de que claramente no tenemos digamos la capacidad de poder evaluar una cantidad tan relevante de esta tipología de proyectos es decir en la región metropolitana hoy día nosotros estamos en una situación bastante colapsada tenemos una cantidad de proyectos que bordea los 100 proyectos con 18 profesionales y estamos en una situación bien compleja incorporar una tipología nueva de estas características significaría realmente poner en una situación bien difícil nuestros equipos profesionales no tan solo en la región metropolitana sino que en otras localidades o en otras capitales provinciales importantes del país algunas conclusiones en relación con el análisis que pudimos hacer primero nosotros estimamos que las externalidades que provocan las antenas entendemos que las antenas de telefonía celular efectivamente provocan dificultades sobre todo cuando se instalan en barrios residenciales al interior de patios de vivienda obviamente que generan una situación desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista del paisaje porque son estructuras que sobrepasan las cumbreras de la ciertamente genera una situación compleja pero a nuestro juicio esta situación eventualmente puede ser abordada a través de regulación sectorial incluyendo la dictación de normas de emisión que acabo de mencionar que hay una que está mandatada precisamente por la ley y que está a cargo en su elaboración del Ministerio de Medio Ambiente y actualmente está en una tramitación por otro lado un aspecto también de significación tiene que ver con los proyectos de instalación de antenas que cuentan con disposiciones vigentes de regulación sectorial las cuales a nuestro juicio podrían mejorarse o complementarse a objeto de resolver estos vacíos que presentan estas normativas y no necesariamente abordarlas a través de una evaluación ambiental en el marco del sistema de evaluación un dato que quizás es importante todavía esto no ha sido dado a conocer se hizo un trabajo durante todo el transcurso del año pasado a través de la comisión asesora presidencial que estuvo abocada a evaluar el sistema de evaluación de impacto ambiental y los distintos especialistas que conformaron esta comisión concluyeron a partir del estudio y el análisis del artículo 10 de la ley y en particular del artículo tercero del reglamento que no consideraron como conclusión la incorporación de nuevas tipologías de proyectos estimaron que no era conveniente la incorporación de nuevas tipologías más bien se pensó y se concluyó en que era adecuado el poder quitar o eliminar algunas tipologías en particular aquellas que han ido incorporando un conjunto de normativas bien particulares por ejemplo las estaciones de expendio de combustible los transportes de sustancias peligrosas que son proyectos o tipologías de proyectos que están extremadamente normadas y por lo tanto ya el aporte que puede hacer el sistema de evaluación de impacto ambiental es bastante reducido actualmente por otra parte existe un gran número de antenas instaladas en el país y nosotros prevemos un aumento creciente de acuerdo con las conversaciones con los análisis con los documentos que hemos revisado de parte de Sustel razón por la cual esta nueva tipología a nuestro juicio generaría una carga administrativa muy significativa para el CEA para el Servicio de Evaluación Ambiental y también para otras instituciones finalmente señalar que si la iniciativa que estamos conversando discutiendo prospera estimamos que sería bien indispensable poder establecer algunos criterios de significancia que permitieran definir cuándo un proyecto de esta tipología debiera ingresar al CEA a nuestro juicio no todos debieran ingresar al CEA si es que finalmente se toma esta decisión de incorporar esta tipología efectivamente si uno revisa el artículo 10 de la ley y el artículo tercero del reglamento uno se encuentra con ciertas especificaciones o elementos cuantitativos que hacen que no necesariamente toda la tipología de un proyecto deba ingresar al CEA cito algunos ejemplos en el caso de los proyectos mineros por ejemplo hay un límite para que estos proyectos ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental 5.000 toneladas sobre 5.000 toneladas de procesamiento de mineral mensual ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental entonces el legislador tuvo en consideración aquello objeto de que no todos los proyectos de inversión minera es decir pirquineros y cualquier iniciativa de este tipo pudiera ingresar lo mismo ocurre en otras tipologías plantas de tratamiento de aguas servidas hay ciertos límites 2.500 plantas que abastezcan 2.500 personas y otro conjunto de ejemplos entonces uno podría pensar en que el proyecto eventualmente podría establecer algunos criterios que permitan que no todos los proyectos de antenas de telefonía celular deban necesariamente ingresar al sistema sino que sean algunos en donde efectivamente uno constate que hay una afectación y en donde el sistema de evaluación de impacto ambiental pueda hacer una contribución y un aporte al proyecto y a la evolución ambiental eso señor presidente gracias gracias director quisiera pedir el acuerdo para prorrogar 15 minutos les parece hasta las 5 hasta las 5 y cuarto son 2 para las 5 yo creo que si queda una exposición de vivienda y después las consultas me parece que tomamos el acuerdo 15 minutos pero yo entiendo que lo conversábamos recién con el presidente a propósito de las consultas opiniones creo que no estamos en condiciones de votar hoy lo seré interesante poder escucharnos ok ok gracias tenemos el acuerdo señor Ricardo sí Ricardo Leñán representante del ministerio de vivienda y urbanismo tiene la palabra por 10 minutos muchas gracias por la invitación a la comisión y al presidente yo solamente tengo voy a ser muy breve la verdad es que el ámbito de antenas dada la ley 20.599 está remitido al ámbito de la ley general de telecomunicaciones en cambio el ámbito urbanístico está establecido al ámbito de torosoporte de antenas en la ley general de urbanismo de construcciones por lo tanto hay que advertir que el ministerio de vivienda y urbanismo coincide con la opinión que tiene la subsecretaría de telecomunicaciones y en el fondo con la con el director del servicio de evaluación de impacto ambiental en el sentido de que se incorporaría una carga que ya está contemplada para las torres soportes de antenas en el artículo 116 de la ley general de urbanismo de construcciones a las torres soportes de antenas y esa medida en el fondo ya está operando y esas son las que de alguna manera el director ha incorporado en su presentación entonces en el régimen de antenas la verdad el ministerio de vivienda no tiene mayor opinión más allá de la que se ha expresado aquí los representantes de la subtel y del director de evaluación ambiental últimamente para dar un argumento un poco más técnico uno puede decir que hoy día las antenas para entrar en funcionamiento están sometidas a una verificación de las emisiones por parte de la subtel por lo tanto los requisitos en el fondo que tienen las antenas para operar y que en el fondo serían medidos en este proyecto de ley ya lo están haciendo por lo tanto no se agregaría ninguna novedad en el fondo al régimen que existe hoy día para las antenas y servicios de radio transmisión Gracias Depende de quién los alineó Diputado Pérez Gracias presidente y por su intermedio y dado el tiempo y que lástima que hayamos tenido que empezar más tarde la sesión y se hayan tenido que ir algunos de los invitados y por su intermedio saludar a nuestros invitados señor subsecretario señor director ejecutivo el señor representante del ministerio de vivienda que entiendo que la ministra está hablando de este mismo tema en la comisión especializada de vivienda pero como parlamentarios no podemos renunciar no solo a la idea de legislar digamos respecto de lo que la ciudadanía nos demanda sino que también tiene representación y aquí me llama la atención un tema y me gustaría que me lo aclararan las autoridades que están presentes porque de acuerdo al departamento de estudio de la ley de esta cámara de diputados que analizó la ley 20.599 establece que a la fecha y de hecho así ha sido corroborado a la fecha el ministerio de medio ambiente no ha dictado las normas de emisión si bien están definidas pero no se han dictado las normas de emisión y están en un proceso de como responsable de acuerdo a lo que la propia ley establece si se está aplicando lo que la propia ley estableció en junio del año 2012 para zafar porque este fue un proyecto que se tramitó muchos años y se fue a comisión mixta y al final hubo que bueno ceder las posiciones y se tomó la norma que tenía hasta ese minuto la subcedería de telecomunicaciones como organismo responsable respecto de la densidad de emisión que yo sin ser experto en materia electromagnética que no es lo mismo que norma de emisiones porque lo que se consideró en su minuto el 2012 en el periodo anterior del presidente Piñera y participé en esa discusión por eso lo traigo a colación era se tomó un promedio de los 5 países más exigentes de la OID pero de acuerdo a lo que hemos visto acá incluso por el estudio que hizo comparativo la Universidad de Concepción si mal no recuerdo en uno de los gráficos nosotros desde el punto de vista de las emisiones habríamos que la norma que no está habríamos subido incluso ese promedio a niveles de Luxemburgo y Suiza que son bastante más allá del promedio de la OID por lo tanto pero estamos hablando de emisiones no de DCA no la sumatoria de las torres en cuanto al espectro radioeléctrico o sea perdón el electromagnético entonces hoy día la ciudadanía lo que nos demanda no es el problema de los parques nacionales porque están regulados por una sin número no solo por la ley de 19.300 y todas sus modificaciones posteriores sino que una serie de otras normas de conservación etcétera si el problema lo tenemos en las zonas urbanas zonas urbanas y es donde está el negocio de las telecomunicaciones seamos realistas aquí a su ciudad no le vamos a afectar el problema de los Quimay ni el problema de Punta Arena no, no si el problema lo tenemos en nuestras ciudades es donde la verdad que desde que entró en vigencia esta ley a la fecha existe saturación existe también saturación de infraestructura no se respetan los distanciamientos en la zona sensible y esa es la opinión que recogió el Departamento de Evaluación de la Ley en este documento porque se le hizo un focus group en muchas ciudades de Chile a muchas personas que opinaban respecto a la aplicación de la ley tanto con autoridades locales ciudadanos y autoridades entonces la verdad es que nos hemos enfrentado un tema que si bien puede que este proyecto de ley que es bien modesto a lo mejor nos faltó precisar y yo creo que en eso el director ejecutivo de la ley tiene razón en decir que el SAFE podría estar bajo ciertas condiciones y todos sabemos que esto nunca iba a ser un estudio de impacto ambiental porque también son obras bastante menores desde el punto de vista de la origen del dominismo de construcción lo que va a afectar lo que afecta si en zonas urbanas es el valor de las propiedades la ciudadanía tiene un temor respecto a estos aparatos que es difícil transmitirles que es más peligroso un teléfono celular que lo andan trayendo todo el día desde el punto de vista de emisiones más que la torre y que no están afectados los que están bajo la torre sino que los que están como a 200 o 500 metros de la torre porque eso sí que les llega directo entonces pero como la gente está pidiendo y demandándonos a nosotros los representantes que somos los diputados claro es el hecho de regular al menos las áreas sensibles al menos el rol y la participación de los municipios en la aplicación de esta ley vigente que ahí es donde está el problema porque los directores de obra como tienen esta obra de dualidad y a su vez interpretan la norma en muchos de los municipios al menos en mi distrito son cuatro comunas y tengo cuatro millones distintas de los cuatro directores de obra entonces tampoco hay una claridad al respecto entonces yo creo que esta ley viene a solucionar por lo menos para que los titulares de los proyectos y también las autoridades sectoriales y fiscalizadoras tengan en consideración el hecho de que nos guste o no nos guste son un mal necesario yo no estoy en contra del desarrollo de las telecomunicaciones ni mucho menos pero la tecnología que hoy día se está utilizando en Chile dista mucho de la tecnología que se está usando en Europa o sea si bien estamos tomando normas de Europa pero en Europa la verdad que ya no hay estas torres gigantescas ni de sobre 12 o 18 metros sino que son por cuadras y utilizan el alumbrado público por una cajita chiquitita y eso alumbran una manzana completa y nadie ah ya entonces acá tenemos que usar la mimetización o el camuflaje como se dice y andarle buscando el acomodo entonces yo creo que si bien a lo mejor el proyecto sería como una sobra reacción presidente yo creo que podemos si bien no vamos a votar ahora darnos el plazo para algunas indicaciones pero centrarlo en las zonas urbanas y particularmente al hecho de las zonas accesibles y también pedirle al Ministerio del Medio Ambiente que una vez por todas termine la norma de emisión para poder tener un elemento probatorio respecto de este tema gracias presidente gracias gracias al diputado Pérez ofrece la palabra sobre este punto diputada Molina dentro de la misma línea del diputado Pérez Lassen creo que si el proyecto no viene con algunos cambios e indicaciones que también nosotros vamos a plantear por lo menos con mi voto nos van a contar gracias está a favor de votar pero con las modificaciones diputado Chávez yo solamente dado que están las autoridades acá es lamentable que no esté a Telmo porque entiendo que están al otro lado pero aquí hay una contratación y efectivamente el diputado Pérez se ha hecho cargo de eso en términos de que tenemos un problema en las ciudades y lamentablemente esta ley la actual por la vía de las excepciones termina haciendo tabla rasa respecto de los principios de la regla general que busca proteger por ejemplo cuando hablamos de las colocalizaciones lo que hace por esa vía es saltarse todo tipo de normas de distanciamiento mínimo de altura y esa es la realidad entonces yo y aquí se ha planteado el tema tecnológico efectivamente entonces si nosotros por esta vía vamos a abordar el problema que tenemos lo que hubiéramos esperado que las autoridades hubieran por ejemplo regulado lo que dice en relación con los temas tecnológicos entonces cuando nuestro subsecretario aquí señala da su opinión muy legítima por supuesto y la cual nosotros efectivamente queríamos saber bueno uno lo que dice para evitar estos tremendos monstruos que se instalan en las ciudades ¿por qué no pasar a normal a un sistema tecnológico que sea menos invasivo en la ciudad? entonces eso se puede hacer eso es posible eso ustedes lo han estado sugiriendo solicitando yo eso lo lo hago con una pregunta porque efectivamente el problema lo tenemos yo otra vez señalaba que los municipios no dictan las ordenanzas y eso es una realidad a lo mejor hay algunos otros que sí otros que no pero también para ser facultativo entonces yo también quisiera recoger lo que decía el director del servicio de evaluación ambiental en términos a lo mejor de que no todas van a tener que ir al sistema pero si establezcamos que algunas si tienen que entrar al sistema ahora yo la pregunta que quería hacer a él es si dado la experiencia que ya existe usted cree que este tipo de proyecto pudiéramos decir que están ubicadas en zona urbana que de una determinada altura estas torres tienen que entrar uno podría empezar a hacer establecerse estos requisitos de ingreso ahora para usted eso sería absolutamente claro que tienen que entrar como una declaración o tendrían o dado la historia que ya existe podría ser una declaración pero a mí me gustaría que ese aspecto pudiéramos dejarlo zanjado resuelto en qué modalidad ingresan para no dar pie a que el día de mañana pueda entrar a un estudio porque entendemos que eso también significaría una tremenda carga entonces ¿cómo acotamos aquello a respetar lo que ya se ha estado haciendo que son a través de declaraciones y no a través de estudios y cómo eso lo deberíamos dejar si nosotros avanzáramos en este proyecto de ley cómo lo deberíamos dejar zanjado para que así fuere para que fuera a través de una declaración y si usted cree que debería ser a través de una declaración que por ahí debería ir este punto Gracias diputado Chávez yo quisiera dar una opinión de otras cosas porque soy el autor del proyecto y en esa calidad invito también a los dos colegas parlamentarios primero a mí me llama mucho la atención que se plantea que la actual ley que regula la instalación de estos proyectos se señale como un proyecto eficaz y eficiente quizá para el propósito de la instalación de la industria pero del punto de vista de la ciudadanía y la comunidad estos proyectos están regulados de una manera que no permite la participación efectiva y el rol activo de los municipios de la ciudadanía entre otras cosas bueno como bien se ha planteado acá nosotros bueno adolece además yo creo de ciertos niveles de permitir una regulación que sea efectiva y eso y eso es así yo entiendo la industria porque la respuesta no puede ser que no queremos más regulación a propósito del negocio que está detrás porque un poco cuando uno analiza los fundamentos es ese o lamentablemente por el CEA de que hay una adulta carga administrativa a propósito de la labor que debieran cumplir o sea yo lo encuentro raro que no respondan a nosotros eso o sea no tenemos la capacidad administrativa para darle respuesta a este tipo de proyectos por lo tanto ojalá que no sea así y nos muestran esta lámina georreferenciada que además claro es muy potente cuando uno la mira ve la imagen es fuerte pero yo tengo la impresión de que si fuera por eso bueno mejor no legiremos nada en el fondo es como el Estado se hace cargo en definitiva de una demanda que está instalada de parte de la ciudadanía que tiene y a propósito del mismo estudio que plantea el diputado Pérez de parte de la comunidad una valoración muy negativa y yo creo que a propósito de las recomendaciones del propio director creo que nosotros debiéramos estar en condiciones de poder perfeccionar el planteamiento inicial y poder abrir un ámbito de un espacio para las indicaciones y que pudiéramos avanzar en el trámite legislativo y además las opiniones también que están planteadas sobre todo por el director del SEA porque yo creo que una cosa muy importante que acá que quede claro yo creo que lo que estamos pensando nosotros no es que debiera ingresar por un estudio sino que precisamente por un día pero yo me imagino que eso debiera estar a propósito de los requisitos que debieran ir en las indicaciones estamos a un minuto para concluir lamentablemente no vamos a tener espacio para las respuestas pero si pudieran a propósito de las consultas a los parlamentarios entregarlas por escrito para que podamos tenerlas bien o queréis invitarlos ¿sí? ¿les parece que los podamos invitar para la próxima sesión? pero ¿algún representante ¿sí? que estuvieran acá para 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 la próxima sesión y poder votar ¿sí? lo mismo usted puede estar o no ok ok se acuerda de esa manera por haberse cumplido el objeto de la presente sesión esta se levanta ¿sí?